La capacitación es importante, algo que hacen, y les felicito nuevamente a todos ustedes y a todo su equipo por sentados ahora o antes de la pandemia, cuando hacían sus reuniones presenciales también. ¿Para qué? Para mejorar cada vez. Algunos estudiantes, yo les pongo porque enseño en la universidad, estudiantes, residentes, creen que saliendo de la universidad sale todo, y en realidad no sabe nada. Además, el conocimiento en medicina, que también es aplicable para la enfermedad, varía, cambia. Uno tiene que actualizarse, no seguir repitiendo lo mismo. Para mí sería muy fácil, pero nunca lo voy a hacer repetir el mismo PT del año anterior. Y si toca, Sergi, que al año siguiente no se ha actualizado ninguna guía, les voy a decir, no tiene mucho sentido volverles a exponer lo mismo, si ya hasta lo tengo grabado y se lo pueden ver ustedes. Lo que sí podemos hacer es, quizá, discutir casos clínicos puntuales, nada más, ¿no? De ustedes o míos, etcétera, etcétera, pero no tiene sentido volver a repetir lo mismo del PPT del año pasado. Entonces, eso significa capacitarse, adquirir conocimiento nuevo, y quizá también reforzar algunos anteriores que son muy importantes y deben saberse de memoria.